Tres heridos de un muerto dejó un incendio que consumió una bodega en el sector Cristo del Consuelo, perteneciente a la parroquia Octavio Cordero, Norte de Cuenca. Presuntamente, el flagelo se habría producido luego de una explosión en que se dio al interior de la casa contigua a la estructura de Bareque. Mala manipulación del material pirotécnico, que en primera instancia produce una explosión y esa onda transmite a una bodega. Existía material pirotécnico importado y se produce la fragmentación, la quema de esa bodega. Una menor de apenas meses de nacida se encuentra entre los heridos que fueron llevados a diferentes casas de salud. Agentes de la Policía Judicial realizaron el levantamiento del cadáver de la joven que pereció en esta tragedia. Se trata de una menor de aproximadamente 14 años. El cuerpo se encuentra totalmente calcinado. Los organismos de socorro tuvieron que afrontar inconvenientes como el difícil acceso al lugar de los hechos y a las explosiones constantes del material pirotécnico. ¿Qué tan bueno es este negocio para arriesgar tanto la vida de las personas? Se presume que esta fábrica artesanal de juegos pirotécnicos funcionaba de manera clandestina, ya que no prestaba las condiciones y normas adecuadas para la manipulación del material explosivo. En Cuenca, Fernando Angulo, 24 Horas.